¿O otro no? La otra Chinchino Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, ahí va tú Mira, ¿qué estás haciendo? A ver, copia... ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Ayudando a Pupi Que quiere subir unos videos a YouTube A ver Oye, Pupi ¿Qué tú estás haciendo? ¿Copiando o no? Estás copiando, cabrón ¿Y qué te grabas, eh? Claro Está saliendo aquí en el video de nosotros ¿Qué quieres? Quiere subir videitos Entonces tampoco... No sabe arreglarse con el programa de bici Y le estoy echando una mano Ah, bueno Pues aquí estoy esperando yo en pausa Para ver Juego de Trono Pero creo que va a tardar un poco ya que... Y yo aquí esperando porque encima tengo que ir a comprar, a tirar la basura Bueno, a ver si arrastro el chiqui conmigo Lo que pasa es que estamos pendientes de recibir un pedido Un paquete de Amazon Y creo que no, creo que igual él se queda en casa Y yo me voy a comprar mientras tanto Además no hace día muy bueno como para ir a dar una vuelta Que encima no nos dejan porque nos multan Todo muy fácil Sí, pero nosotros no... Yo no salgo porque no pueden salir dos Ya llamó la mamá diciendo que hay controles Así que no podemos ir los dos Y te escoltan si vas a la compra o lo que sea Y están multando, sí Así que yo lo que sí voy a hacer, ¿vale? Para no estar sentado todo el tiempo en el sofá Es que ahora mismo voy a coger la basura La voy a tirar, ¿vale? De ahí voy a ver si hago una sorpresa para vosotros Así que, adivina ¡Suscríbete al canal! Y ahora, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo? Pues nada, es... ¿Se acuerdan de la sorpresa que le decía? Pues esta es la sorpresa que estoy haciendo Es sorpresa, no se puede contar Más detalle, pues... Por eso es sorpresa Sigan viendo el vídeo Más detalles hay que seguir viendo el vídeo Porque si no terminas de ver el vídeo No ves la sorpresa Bueno, nada, vamos a botar la basura Venga, seguir agregando contenido ¿Me ayudas, por favor? Sí, es la primera vez después de tres días Que salimos de casa Y principalmente a tirar la basura Ah, sí, vamos a botar la basura No nos come la mierda Porque dirán Joder, a saber esta gente Si llevan tres días ahí Pues no, solamente es una bolsa Y esta bolsa ¡Nos fuimos! Bastante mierda acumulada para tres días Hola, hola Hola, hola El sabor es el que Sí, es hora de bailar Es hora de bailar Hola Porque es hora de bailar ¿A dónde? Hostia, mira Sí, parece un auténtico guiri Un auténtico guiri En invierno y en changlados Ahora cuando salgan Y voy a decir ¡Ah, sí! Sí, claro ¿Sabes cómo me llaman a mí? El esquimal Porque no hace frío No hace frío Se hace frío Joder, a ver cuando llamo a casa Venga No hay nadie en la calle Yo tengo aquí Ando siempre con esto Cada vez que se toque algo Hay que echarse Un jabón de estos Con el antiséptico Para eliminar Toda la bacteria No hay por eso Me están viendo Me están viendo Como parte de los antisépticos Oh, yeah Me voy Casi me choco Te veo luego Ok, chao Ahora regresar Acabo de llegar a casa Y estoy un poco indignada Voy a dejar las cosas Pero no puedo entender Que la gente joven Tengamos que respetar Todo como está La seguridad Y todo eso Que tengamos que respetarlo Y que la gente mayor Que es la que peor está En la que peor condiciones está Realmente Le doy igual todo Y no respete nada Porque estando en la cola del alcampo Hay unas líneas de seguridad De un metro de distancia Por persona Y una señora Prácticamente rozándome el culo Cuando las líneas de seguridad Están para algo Para respetarlas Y para cumplir esa regla Pues la señora Prácticamente rozándome el culo Y con todo y eso La tipa se pone A toser Y ahora si tengo yo Coronavirus ¿Qué? ¿Paisada? ¿Qué? En fin ¿Cómo están las cosas? Nada Indignada me hallo Pero Es lo que No por el hecho De que se haya acercado a mí Y no por el hecho De que haya tosido Y tal No, no por eso Porque En ese sentido No me alarmo Pero sí en el sentido De que si los jóvenes Queremos que respetemos O sea Quieren que respetemos Los mayores Que encima En esta situación Es quienes Quienes más delicados son Y quienes más Necesitan guardar La seguridad Hacia ellos mismos No para el resto Que también Pero hacia ellos mismos Que no lo respeten Yo No lo entiendo O sea No me entra la cabeza Traje aquí Las bolsitas De la compra Y voy a Voy a dejarlas Y voy a Voy a guardarlas Y me pondré a hacer La comida Aunque no sé si la haré yo O la hará Kike hoy Porque creo que decía Antes de que Igual hacía Espaguetes a la carbonara Vamos a preguntarle Oye Oye Es que está con los cascos Y no me oye Oye Al final Hoy para comer ¿Qué voy a hacer? ¿La comida yo? ¿O vas a hacer tú Espaguetes a la carbonara? Sí Voy a hacer yo El espagueti Va a hacer el espagueti a la carbonara ¿Os parece normal esto? ¿Qué haces Chuluz? ¿Te encantan las bolsas? Las bolsas Las cajas de cartón Todo Te encanta Todo lo tienes que inspeccionar ¿Eh chicos? Dímelo papi Bueno Hoy me toca a mí hacer la comida Así que vamos a hacer unos espagueti carbonara A la cubana A la cubana Pues a mi estilo ¿Cómo va a ser? Vamos allá Toulouse ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? ¡Corre! 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 ¡Ahí! ¡Candullón! Que te encanta jugar Te encanta jugar Bueno Los ingredientes Es el espagueti Huevo Ajo Ajo Bacon Orégano Pimienta La nata La mantequilla Y el queso Lo que pasa es que yo quería el parmesano Pero como no lo había Porque se acabó Porque comemos mucho Tendrá que ser mozarella Y nada Ahora hay que esperar a que hierve el agua Oye El cubano siempre inventa ¿no? ¿Viste? Vaya estilo chef Acabo de poner un cachito de espagueti Y probarlo A ver si ya está blandito Y por supuesto A mi gusto Lo está Cortamos un cachito así de Toulouse ¿Quieres? De mantequilla ¿Quiere Toulouse? Sí No No le da visto huevo ¿A qué huele? Bueno Mantequilla Un cachito Como pueden ver Después La yema de huevo Si son para dos o tres Pues Una yema por persona Mantequilla Mantequilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pusha!